Tarija es una ciudad que está ubicada al sur de Bolivia. Su capital lleva el mismo nombre. Alberga, según datos del último censo del INE, aproximadamente 153.000 habitantes, solo en su capital. El crecimiento de la ciudad en cuanto al número de ciudadanos hizo que ésta tenga una serie de transformaciones y un aumento de la necesidad de vivienda. Uno de los problemas que sobresale es justamente los asentamientos humanos, acarreando consigo varios problemas que tienen que ver con la necesidad de cubrir el tema de la vivienda. En la ciudad de Tarija, en los últimos 25 años, se dieron cerca de 24 asentamientos. Esto refleja una problemática social que no se puede dejar pasar por alto. En Tarija fue organizado en la década del 70 la Federación de Inquilinos y posteriormente, en la década del 80, hubo el primer asentamiento organizado en el país. A un principio había los sindicatos, la Loma de San Juan, el Sindicato 4 de Julio, de Villa Barroa, San Martín, el Sindicato Central y Luis Pizarro. Eran seis sindicatos, ellos se han organizado y luego en la Federación de Inquilinos para que posteriormente se haga el asentamiento y ver cómo conseguir un terreno para luego construir su vivienda. O sea, donde la gente pobre, en otras palabras, se organiza en los sindicatos y luego en la Federación y hacer toma de tierras o asentamiento. Pero a los terrenos, que esto sea muy claro, a los terrenos que no cumplen ninguna función social. Según datos del INE, en Bolivia, de los 9 millones de habitantes, casi 3.5 millones no tienen acceso a vivienda propia. En el caso de Tarija, el 36.3% siguen viviendo en hacinamiento, ya sean alquiler con un 20.9% o anticrítico con un 3.21%. Los datos pueden ser contundentes y fríos, sin embargo, la cruda y triste realidad recién puede ser percibida cuando uno visita cualquier asentamiento que existe en la ciudad de Tarija. Uno de los fundamentales y las fundamentales necesidades es justamente la vivienda, porque no solamente, además tiene un carácter sinérgico la vivienda, no es verdad, no solamente resuelve un problema, resuelve varios problemas la vivienda. Entonces, porque concebir la vivienda no es solamente pensar en el techo, ¿no es cierto?, de protección de las inclemencias del tiempo, sino todo lo que se gesta alrededor de la vivienda. Es la vida misma la que está en juego, ¿no es cierto?, las relaciones humanas, la educación, la salud, la convivencia, son elementos fundamentales que hacen a la vida de las personas. Cabe recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, dice, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica. Sin embargo, muchos de estos derechos no se cumplen y debido a esto, las causas por las que se dan los asentamientos son varios. Se decide venir, es de que, buscar mayores condiciones de vida en esos tiempos, o sea, hemos migrado aquí para, pensando de tener mayores condiciones de vida, por decirle, la gente del campo, por ejemplo, no tiene una, no tenía vivienda dentro de la ciudad, para que los hijos tengan acceso a la universidad, para estar más cerca a la universidad. Por ejemplo, varios, este, venían de lejos y tenían que alquilarse una casa, un cuarto, así, para poder continuar con sus estudios superiores. Y muchos han abandonado porque no tenían una vivienda en la ciudad, un techo propio. Entonces, el estudiante, el hijo, tenía que volver a la comunidad y abandonar el estudio. Mucha gente, si venía del campo, o sea, que aquí mismo alguna gente, digamos, tiene sus lotes, digamos, y, o sea, lotes chicos, ya tienen hijos grandes, y, o sea, ya salen día y ya se buscan mujeres, o sea, la pareja, la compañera, y no hay donde ya vivir, o sea, que la mayoría de la gente era inquilinos. Yo también, por mi trabajo, me vine del campo y a trabajar en una ONG, así que vivía ya como tres años de inquilino, así que por ahí, así que yo supe eso, yo también me vine aquí, a asentarme. Propiedad, lotes, nada, aquí, mi pago aquí en Tarija. Y después yo vine y yo sé, porque no tengo los niños, no me venía pa' la Argentina, por ahí, me voy a andar, así que a los años, ya viene, voy a poner a regar, a tener, ya, por la región, ya no me van a quedar, ya, así, ni modo de esto, si no me voy por acá, en el asentamiento este, porque no tengo. Otro de los factores por lo que se dan los asentamientos es la mercantilización de la tierra, ya que ésta se concentra en muy pocas manos, dando lugar a que la tierra sea un privilegio de unos cuantos y no así un derecho humano. Lamentablemente durante todo este tiempo las tierras han ido subiendo de precio. Si ustedes sabrán, tal vez Tarija es la ciudad donde más caro van los terrenos. Pero el otro aspecto es el aspecto del lucro. Viven indignamente, sin ningún derecho, por usura. O sea, son todas esas tierras de engorde que habría que pensar. La alcaldía debería pensar en, por una parte, si la propiedad privada es intocable, porque Rousseau decía que la propiedad privada es un sobo, pero ahora ya no, es intocable. Pero mínimamente tendríamos que cobrarles. Si son tierras de engorde, bueno, deberían, digamos, obligarles a pagar, a comprar a precio, digamos, a precio catastral. Es decir, hay gente que de verdad necesita la vivienda y esta se convierte en, digamos, la población de la que después los que tienen otros intereses que no necesariamente, porque no necesitan la vivienda, sino que es un espacio para un empoderamiento político, para un empoderamiento económico, o necesaria, o también para lucrar con la vivienda. Al líder que es político le va a interesar solamente su empoderamiento político, y entonces va a usar la pobreza y la necesidad de la vivienda para lograr su objetivo. Entonces, y a los que están buscando lucrar con la vivienda, también los pobres les van a ser útiles en ese sentido, ¿no es cierto?, porque ellos son los que están dispuestos a hacer todo lo necesario para conseguir la vivienda que realmente la necesita. En el caso de los asentamientos, son los más pobres los que van y ocupan la vivienda, en carpa no interesan las condiciones, ellos están allá porque su necesidad es esa, la vivienda. Los otros aprovechan de esa situación. Muchos de los asentamientos se ven involucrados también en hechos de depresión policial, ya que los terrenos en los cuales se asientan pertenecen a terratenientes. Hemos tenido nosotros un momento de represión con la policía, o sea, aquí, porque ya estábamos nosotros preparados, o sea, esperar cualquier cosa, ¿no? Hemos tenido, o sea, la policía se venía a voltear a nuestras casas, y entonces haya sido un momento que el padre, recuerdo el padre de Luis Portillo, que se paró al frente y nos dijo, ¿no?, primero pueden pasar por mi cadáver mientras, no así por los compañeros que están aquí, ¿no? Ya se ha venido con una máquina de, una pala, un grupo de policías a sacarnos de aquí. Ha sido dura batalla decirte que se ha peleado con las autoridades, como ser con la prefectura, con la alcaldía, porque estos terrenos eran destinados a un parque nacional a las barrancas. Vino la policía y vino toda la prefectura, la alcaldía, y dijo que esto no se puede, que es una mediación a la propiedad privada y que no podían permitir, y nos dieron con todo. El único que salió a defensa de nosotros fue Adel Costas Montaña, el padre Adel Costas Montaña, o sea, porque era una situación crítica, nos golpearon tan fuerte, tan fuerte, o sea, era tan brutal la depresión, así no nos respetaron niños ni señoras, nos dieron como a tambor, ¿no? La mujer juega un papel importante dentro de la consolidación de los asentamientos, desde el liderazgo protagónico hasta labores de construcción de las viviendas y calles. Las mujeres, que la mayor parte hemos hecho grupos de trabajo para ver el tema de las áreas de equipamiento, y no era porque los hombres eran flojos, sino que los hombres iban a trabajar, y las mujeres hemos contribuido en la construcción del barrio, en la realización de los parques, de las canchas, inclusive han trabajado para hacer las zapatas de nuestro tanque de agua, entonces es valorable el tema de la mujer. Y dentro de eso hemos seguido nosotros trabajando como club de madres, centro de madres, después había un centro juvenil, hemos armado la biblioteca. Los servicios básicos en los asentamientos es el problema principal cuando la gente se asienta en los terrenos que por lo general son hostiles. El derecho a los servicios básicos ahora está constitucionalizado, y cuando estos derechos están constitucionalizados, no está exigiéndose ninguna condición. Todos tenemos derecho a los servicios básicos, no hay en ningún lugar de la constitución que se diga siempre y cuando sus terrenos o su condición de la vivienda tenga estas características. Se ha sufrido mucho aquí con el tema de los servicios básicos, como ser el agua. Hemos tenido que cavar diferentes pozos subterráneos para de ahí proveerse del agua. En un lado nos traíamos de Santa Rosita, en Santa Rosita había una pileta pública. Teníamos también el problema de que veníamos, traíamos el agua, ellos a veces se llevaban el agua de ahí, y había un problema de que había corte de agua, entonces estaban las pilas agarrando con sus tachos ahí. Así como nosotros decíamos, venimos, ellos eran como más, casi ya más antiguos, más dueños de ahí, pues nos mezquinaban a veces el agua, decían, no, ¿por qué se vienen a llevar? Lo que faltó era, digamos, cómo vamos a solucionar los problemas de agua, de luz, ¿no?, de acantarillado, todos los otros servicios, no lo habíamos tomado en cuenta. Como nosotros teníamos esa necesidad solamente de tener el pedazo de terreno y de hacer nuestra casa, pero no habíamos visto los servicios básicos como lo teníamos para que tengamos. Nosotros aquí hemos mantenido durante siete años con un sistema de comité de agua. Teníamos primero, teníamos 17 pilas públicas dentro del barrio. Y después de casi 10 años, el 80, el 93, recién pudimos tener, y es que nosotros también hemos hecho un proyecto de agua potable domiciliaria. Entonces nosotros hemos aportado como barrio siempre. El tema de la luz igual, nosotros hemos aportado con los transformadores. Entonces no ha sido, digamos, aquí, digamos, de que ha sido fácil la construcción del barrio. Pero es indispensable la energía eléctrica, porque lamentablemente en cada tres horas llena nuestro tanque, se gasta alrededor de casi 15 a 20 litros de gasolina, y es un costo alto. Siempre nos dicen la cuestión de la legalidad. La legalidad, la legalidad. Pero ¿qué es lo que pasa dentro? ¿Qué dice la Constitución? En el artículo 19, si no me equivoco, da la prioridad que los servicios básicos tienen que ser para todos. Otro de los factores por lo que se dan los asentamientos es la migración, tanto del campo a la ciudad, como de otras provincias y departamentos. Y en esos tiempos, digamos, ha habido mucho la migración. Estamos hablando del tiempo del 80, ¿no? En los centros mineros, cuando se dicta el decreto 21060, creo, y entonces, así, mucha gente ha migrado, ¿no?, a la ciudad. Entonces, en estos lugares estaban botados estos terrenos, entonces, se decide, digamos, organizarse. Las organizaciones, las reuniones se hacían en la comunidad, en el campo, y después ya vienen a sentarse aquí. Nosotros queremos estar, mucha gente de aquí es migrante, no es de este lugar. Vienen de Potosí, de Oruro, de Cochabamba, de La Paz. Hay compañeros que están del lado de Yacuiba. Sobre todo, más que todo, están del lugar de aquí, de la zona alta. Hay muchos compañeros que están de aquí. El asentamiento también está compuesto por diferentes comunidades del campo. Más de, aquí en el barrio va a encontrar, somos de diferentes comunidades, más de 100 comunidades diferentes. Entonces, pero dentro del departamento de Tarija. La actual situación en la que viven centenares de familias sin techo en la ciudad de Tarija es motivo de preocupación, por lo que se debe viabilizar soluciones a largo o corto plazo para que los derechos humanos no sigan siendo vulnerados por causa de la demanda permanente de la vivienda. Habría que verlo desde un punto de vista, digamos, de planificación. No, o sea, el criterio de ciudad caótica, o sea, nos lleva a una serie de problemas de vivencia del individuo, ¿no? O sea, la planificación, digamos, la ocupación del territorio se hace en función del centro. O sea, todos queremos vivir lo más al centro posible porque en el centro está toda la dinámica económica, están los bancos, está la alcaldía, están todas las oficinas y los trabajos, por ende, están ahí. Entonces, tengo que vivir lo más cerca del centro porque es menos costo de movilidad, estoy más cerca de mi trabajo y además está la escuela ahí, la buena escuela, ¿no? Porque las escuelas de él ya están vacías. El tema de la vivienda hay que pensarlo a largo plazo, o sea, no pensar en quiénes necesitan hoy vivienda, sino también en quiénes van a necesitar hacia el futuro, ¿no? Y cuál va a ser la demanda hacia el futuro. Entonces, los planes de desarrollo municipal, los planes de desarrollo departamental, igual que el nacional, ¿no es cierto?, debe contemplar el tema de la vivienda como tema fundamental, ¿no?, en sus planes de desarrollo. La vivienda es un derecho humano que, a ver, ¿dónde vamos a vivir si no es en una vivienda, ¿no?, satisfaciendo las necesidades fundamentales de la vida de las personas. Entonces, en la medida en que se comprenda lo que significa la vivienda, ¿no es verdad?, y que además se haga entender a los demás este hecho de no lucrar con la vivienda, la definición de políticas claras en este sentido y la posibilidad de concretarlas a corto plazo, yo creo que van a evitar los asentamientos. Las autoridades están llamadas a dar la confianza y la seguridad a la gente que está pensando en sus necesidades y que está en la obligación de satisfacerlas, ¿no? Entonces, todos los habitantes vamos a tener confianza de que, bueno, pues si hay una autoridad, en su plan, no es verdad, estoy yo incluida, ¿no?, en sus planes estoy incluida con mis necesidades y todos tenemos que tener la confianza y la seguridad de que, sí, nuestras autoridades van a responder a nuestras expectativas, a nuestras demandas, a nuestras necesidades, sobre todo aquellas, las más fundamentales. Me parece que la situación está en la administración y en hacer prevalecer nuestros derechos a la institucionalidad para que nos dé una mejor planificación y que los obligue a la gente a que no sea usurera con el terreno. La renta está en el terreno, dicen entonces, pero eso no debería... Debería ser un valor catastrófico, debe ser un valor racional, porque me conviene que ocupe la ciudad. Es tiempo de sumar esfuerzos y sacrificios. Solo con una justa redistribución de la tierra, construiremos un país más justo, más solidario, más equitativo, más nuestro, más digno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!